El Ayuntamiento de San Mateo Atenco y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, capacitarán a productores de calzado en materia de educación financiera. Nosotros queremos dotarles de herramientas, es importante la regulación, no voy a decir que no, pero también es importante dotarlos de las herramientas, los conocimientos, para que ellos sepan cómo deben administrarse. De esa manera se busca que los zapateros de San Mateo Atenco conozcan cuáles son los beneficios que pueden obtener si se registran formalmente. Además de que son susceptibles a créditos, son susceptibles a entrar a programas como de este tipo u otros, también en materia de desarrollo económico, también lo cierto es que pueden hacer algunas cosas deducibles, entonces son más beneficios, inclusive el ir pensando en alguna fora voluntaria para el retiro. Se estima que el padrón de productores de zapatos actualmente es de aproximadamente 800 personas a través de diversas asociaciones, aunque sumando a los que son independientes, la cifra podría aumentar a unos 1.200. Por ello, también se trabaja para actualizar dicho padrón. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Gabriela Landetta, Antena 125. Con imágenes de Marco Antonio Ferreira, Gabriela Landetta, Antena 125.